hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré renovando estas mesitas de noche las cuales estoy limpiando para así quitar cualquier residuo y proceder a pintar procedo a utilizar este desonillador para así retirar las manijas de los cajones procedo a utilizar la pintura aerosol color blanco brillante usted puede utilizar el color que a usted más le guste ya que hay diferentes marcas este es para madera metal y más esta pintura aerosol lleva dos en uno lleva el primer y la pintura estoy trabajando solamente esta mesita de noche aquí en cámaras la otra la estaré trabajando tras cámaras ahora también estaré pintando los cajones tres pasadas fueron más que suficientes y este fue el resultado de la primera mesita renovada y este fue el resultado de esta segunda mesita color celeste me gustaría saber desde dónde me está mirando muchísimas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y